Julio, el último tema que me gustaría hablar contigo hoy, o que me comentases el tema de la autonomía después de un año y medio aproximadamente, que creo que llevamos los dos, más o menos ¿ves necesario vehículos de 500, 600 700 kilómetros, 1000 kilómetros de autonomía? ¿crees que realmente es algo imprescindible? imprescindible, en absoluto ¿necesario? depende del uso que le hagas volvemos a lo mismo a día de hoy, la gran gran mayoría de la gente que utiliza su coche para ir de casa al trabajo, hacer un pequeño viaje dentro de su provincia etcétera y luego hacer algunos viajes largos durante el año, en vacaciones o en alguna otra ocasión, yo personalmente no lo veo a ver como tú y como todos yo al principio estaba muy asustado mis primeros viajes los planificaba 20 veces madre mía no sé si llegaré tal pero al final ves que lo único que necesitas son como mucho, 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 mucho 300 350 kilómetros, 350 kilómetros de autonomía como mucho como mucho si no quieres parar antes porque al final en un viaje largo paras cada 2-3 horas bueno, siempre conocemos al que no para en 2.000 kilómetros bueno, que España está llena hay gente que hace 800 y 1.000 kilómetros del tirón ya no, ya no está pero la gente así digamos el común de los mortales pues cada 2-3 horas pues te quieres tomar un café ir al baño el niño quiere echar una carrera lo que sea y es justo la distancia que hay entre supercargadores entonces no te hacen falta más de esos 250 300 350 kilómetros de autonomía entonces coches con 700 con 1.000 vale, fenomenal la cuestión es ¿cuánto peso extra estás llevando que te está lastrando? o sea, tienes piedras en la mochila a punta pala pana que no te hacen falta para lo que haces en el día a día es más incluso un long range o sea un long range para el día a día es un lastre tremendo porque la batería pesa lo que pesa que pesa mucho entonces ¿viene bien en viajes? sí más de 500 kilómetros a ver esto es como todo si si a mismo peso le sacas más eficiencia pues bienvenidas bienvenidas ¿no? ¿es necesario? no en general o sea por eso te digo yo conozco a gente amigos muy cercanos míos que a día de hoy un eléctrico no les sirve ¿no? porque se van su trabajo es me voy de Madrid a San Sebastián a una reunión a comer según termino me tengo que ir de allí a Santander porque he quedado con otra persona por la tarde y luego a un hotel en Aranda de Duero porque al día siguiente hago un es muy difícil eso con el eléctrico no o sea o tienes o tienes una planificación al dedillo y no te falla absolutamente nada o no te da ¿vale? pero ¿cuántos de esos hay? ¿no? entonces y volvemos a lo mismo no es un problema de tener más autonomía es un problema de infraestructura de carga así es básicamente ¿vale? entonces eso se resolverá con el tiempo para lo que la mayoría de la gente hace un coche de 800 kilómetros es porque es lo que conocemos básicamente los gasolinas suelen tener menos también ¿no? bueno pero un diesel medianamente razonable 800 te los hace sobre el papel o sea de eso cuando lo llenas dices no vamos a hacer 800 bueno luego ya veremos si es ciudadano pero pero claro es un poco el número que tenemos en la cabeza ¿no? 600 700 como que le dices a la mira la primera pregunta que me hacen ¿no? ¿y esto cuántos kilómetros hace? ¿y el punto dulce para ti ¿cuál sería? ¿cuál sería el equilibrio entre kilómetros suficientes de autonomía para sentirte confortable y no echar de menos tener más kilometraje disponible etcétera? hombre fue muy bonito ver el otro día el Model S de Miguel marcando 600 kilómetros sí también te lo digo o sea cuando lo ves dices ostras pues cochazo cochazo por cierto pero es lo que te digo o sea después de un año y medio yo no echo de menos en absoluto el tener más autonomía porque no ¿te lo volverías a comprar o te comprarías un estándar? por ejemplo pregunta comprometida yo en mi caso particular el on range porque teniendo familia y tal es decir yo cuando me planteé el tema del eléctrico lo que quería y volvemos a lo mismo de la experiencia de usuario que para mí es lo fundamental o sea la técnica no es más que la base que sustenta una experiencia lo que quería era que sobre todo en viajes y yendo con la familia que la experiencia en los viajes fuera lo más parecida posible a cuando viajábamos en nuestro antiguo coche diésel por ejemplo un recorrido que hacemos habitualmente verano etcétera Madrid Salmería pues ¿cuántas veces parábamos? dos a veces tres dependiendo de entonces con el con el SR plus iba a ir un poco justo en ese sentido se puede hacer absolutamente me obligaría a parar obligaría esa es la cuestión me obligaría a parar más de lo que de lo que querría a cargar o sea independientemente de que luego tú quieras parar o tomarte un bocadillo en otro sitio o lo que sea en cambio con el Long Range yo sabría yo sabía que tengo como mínimo 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 300 350 kilómetros y me sobra batería de sobra es decir Madrid War Roman el superchave de ahí está justo en el medio de la ruta tres horitas tres horitas y en verano llegas allí con un Long Range tranquilamente con un 30 o un 40% de la batería cargando a tope en casa con el estándar pues seguramente tendría que parar en Manzanares a lo mejor quisiera o no esa es la cuestión entonces para mí personalmente el Long Range es lo más parecido a la experiencia que se le puede sacar a un coche que no sea eléctrico a nivel del número de paradas es mucho más dinero vale entonces también hay que mirar pues si si lo quieres pagar si no lo quieres pagar si lo que sea en mi caso yo me volvía a comprar el Long Range sin dudarlo sin dudarlo y encima y ya se me echará la gente digo el Performance no el Performance me lo compraría si fuera igual el Long Range incluyendo que fuera igual de alto porque con el Long Range a veces voy sudando la gota gorda de si roza o no roza y con el Performance estoy seguro que lo tenía ya más rozado otra cosa abajo entonces para mí fue una buena elección lo que le cambiaría quizás son las ruedas viendo que no hay tanta diferencia entre las 18 y las 19 seguramente si me compro otro sean llantas de 19 aparte aparte de que a mi hijo Carlos le encantan por ejemplo el Model Y creo que el llantaje mínimo ya son 19 te lo digo por eso de que alguna vez hemos hablado de que quizás en un futuro cambiemos a un Model Y sin dudarlo me lo volvería a comprar yo Long Range otra cosa cada uno tiene sus casos de uso cada uno tiene su situación financiera cualquier cosa yo Long Range sin duda ahora ¿me hace falta un Long Range con 800 kilómetros de autonomía? a mí personalmente no porque es un lastre tremendo porque dices no pero incluso si a la misma batería le sacan más rendimiento pues haz una batería más pequeña claro y ya está para mí 500 600 fenomenal fenomenal porque además hay que contar que quieras que no pues se te va a derradar un poquito entonces una de 500 pues se terminará quedando en 470 y tampoco apuras la batería que esa es otra normalmente salvo que viajes no sales del 100 y nunca sueles o casi nunca sueles bajar del 7 o 10% claro entonces claro ese porcentaje ahí de batería pues bueno es lastre al final que llevas justo hay cada uno tiene que encontrar su punto cómodo pero para mí no hace falta coches de 700 kilómetros ni vamos no 500 como muchos 600 si quieres ya decir bueno pues pero vamos tú y yo que tenemos un coche que marca 400 y 470 400 por ahí problemas para viajar ninguno o sea que haces tus simulaciones en ABRP y ves ves que las paradas son absolutamente normales o sea no son excesivas con lo cual para mí por ejemplo en mis viajes lo que es la experiencia no ha cambiado en absoluto paro prácticamente en los mismos sitios que paraba antes y hago el mismo número de paradas o sea que eso para alguien que viaja con familia y ojo y una cosa muy importante el coche siempre termina de cargar antes que tú siempre siempre porque en esas paradas pues siempre aprovechas para ir al baño para tomar un café lo que sea en viaje largo el coche siempre termina antes que tú o sea no hay que tener de miedo a eso porque va muy muy rápido muy rápido y cada vez irá más rápido con los nuevos cargadores V3 que tú has probado teniendo la oportunidad cuando todo el territorio esté lleno de puntos V3 o al menos puntos V2 de 150 porque ya leé algún vídeo más adelante yo no considero que carga rápida sean 50 kW sinceramente a partir de 100 a partir de 100 sí entonces a ver si como mínimo si el resto de empresas tipo Iberdrola Endesa incluso Easy Charger se ponen a instalar primero más puntos de carga con más estaciones de carga es decir más tomas por punto y velocidades de 100 120 150 sí no hay a más vamos tal y como lo veo yo cuantos más coches hayan en la carretera más les interesará que roten más rápido y la única manera de que roten más rápido es ofrecer puntos que tengan más potencia porque eso también son más ingresos para ellos básicamente o sea no cobran por tiempo cobran por kilovatio hora entonces cuantos más kilovatios hora seas capaz de meter en un coche en menos tiempo y más rotes más ingresos justo y mucha 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 parte de lo que pagamos por el kilovatio hora es amortización del cacharraje que tienen que montar la energía cuesta cuatro duros entonces lo que tienen que conseguir es meter muchos más kilovatios hora en la cantidad mínima de tiempo posible para tener el máximo número de coches y amortizar cuanto antes la inversión incluso pensando ya en temas números con lo cual les viene bien hacerlo así es bueno Julio un placer haber hablado contigo que nos hayas contado tus experiencias en estos temas que hemos tratado y a ver si puedo contar contigo para hacer futuros vídeos y futuras charlas que creo que son muy interesantes y que sobre todo a la gente que es más novata en este tema o que acaba de incluso adquirir un vehículo eléctrico pues pueden surgir este tipo de incógnitas y en fin gracias por fenomenal nada muchísimas gracias a ti es vamos muy divertido participar en este en este tipo de iniciativas y además eso espero que te haya servido para por un lado para resolver alguna duda y por otro para abrir los ojos pues a la gente que se interese más y que les pueda dar curiosidad estupendo gracias julio muy bien vale un saludo a todos adiós hasta luego un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos